Bueno chicos, estamos en un nuevo video del sorteo Hoy vi los ganadores Ok, los dos ganadores es la misma persona Entonces, se les voy a mandar Les digo que del sorteo, el chavo que ganó Me manda un mensaje en Twitch, en Twitch, en Twitter o en Instagram Y ya lo agrego en Epic para mandárselos Si ese Xbox es más fácil, mandárselo Ok, y ya tengo todo aquí Nada más falta que lo agregue Y ya sería todo chicos Entonces, espero que les haya gustado el sorteo Todo, va a haber más sorteos al canal más adelante Y voy llegando a trabajar, mira No sé si es mentira, estoy trabajando Y voy llegando a penitos y fue lo primero que hice Entonces, espero que les haya gustado el sorteo Les dije que iba a ser como la 5 o 6 Pero, tengo que agregarlos Entonces voy a agregar los dos ganadores Ahorita, ¿quién gane? Voy a ponerme, ya es todo Este es el video Vamos a ver quién participa Recibí comentarios de YouTube Hay 33 comentarios de este video del sorteo Entonces vamos a ver cuántos Quién es el primer ganador, chicos Vamos a ver Winnie Ok Este es el primer ganador, chicos El primero Este es el pase de batalla Entonces Este es el ganador del pase de batalla Quien sea Mande Me mande mensaje privado en Twitch Twitch en Twitter O en Instagram O donde sea O en YouTube Y lo agrego como en Epic Y ya para darle su regalo Bueno, su ganador Ok, vamos a elegir el ganador del pack Ok, bueno, le voy a tomar captura, chicos A ver Esperen Que no se me olvide Ok Elegir otro ganador Que sería Sería, 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 sería Es el mismo Winnie Es el mismo No, este no Este es el mismo Ah, no, sí Es el mismo Entonces El mismo Se ganó No, no, no Sí, está bien Está bien Porque dije que el mismo Se podía ganar La misma El mismo sorteo Se podía ganar Los dos Entonces El mismo Se ganó El sorteo Los dos sorteos Bueno Qué suerte la verdad Que tiene Bueno Los dos Se los voy a mandar Si es Xbox Es muy fácil Si quiere Le mando Hoy mismo El pack Todo Entonces Ya sabes Me mandas mensaje O Te veo tu comentario Y te mando mensaje Chao Adiós Y te mando mensaje